Creemos que es fundamental que la gente tome conciencia de la importancia que tiene la vacunación. Hoy día el llamado a vacunarse a las personas que son mayores de 60 años, que pueden precisamente adquirir influenza, que pueden tener problemas desde el punto de vista del virus incisial, etc. Me parece que es tremendamente relevante. Me parece que es muy relevante hoy día mantener la salud comunitaria de nuestra población, particularmente quienes habitamos en la región de Valparaíso. Y me parece que este llamado es muy pertinente. Todavía podemos prevenir precisamente para evitar los atochamientos en los centros de salud familiar, para evitar precisamente que los consultorios se vean colapsados porque no fuimos capaces de prevenir. Hoy día vacunarse no solamente es un derecho, no solamente es una necesidad, sino que hoy día vacunarse con responsabilidad es un deber. Hoy día quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía de nuestra región y por qué no decirlo del país, porque estamos en un nivel muy bajo de vacunación contra influenza y eso, sin lugar a dudas, va a repercutir. Y ya está repercutiendo en las atenciones en urgencia. Ya estamos viendo unidades de emergencia que tienen gente esperando en sillas, atenciones, hospitalizados en camilla, lo que llaman hospitalizaciones verticales. Y eso todavía estamos en un momento que podemos ayudar a prevenir. ¿Cómo podemos hacerlo? La vacunación. Si usted tiene más de 60 años, si usted tiene enfermedades crónicas, si usted tiene patologías, está embarazada, a usted le corresponde por calendario de vacunación de Minsal la vacuna de influenza. Y si usted fue mamá o papá o tiene algún lactante que nació desde el 1 de octubre del 2023, está la inmunización contra el virus respiratorio sincicial, que es un agente que genera cuadros graves en los lactantes y que hoy día puede ser prevenido de manera gratuita en un programa innovador. En toda Latinoamérica somos los primeros en tenerlo. Y sin embargo, tenemos a muchos lactantes que nacieron desde el 1 de octubre del 2023 que aún no cumplen con esta inmunización. Gracias.